Pueblo Alegre De lo bueno que ofrece este mundo Como arroz a bichuelas y maduros Llevo mi nota criolla Donde quiera que yo vaya Y por eso canto así Ala, lele Bueno se pone el ambiente Cuando suena Esto no es el quinto y el cuido No voy a girar El sonido frio yo Ya lo dijo Y ahora ya lo dije yo Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Yo soy un tipo saludable No me ofrezca agua al diente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Ay, dame un traguito Que el dinerito Mira y que Dios sepa que Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente Dice poco el rumbón Poco a giro Dice presente Que diga y que hable la gente Que yo sigo gozando el ambiente ¡Fue! 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 Que diga el que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente Toma Que diga el que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente Que diga el que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente A mí me gusta el ambiente criollo, pero qué rico el guay no vive Que diga y que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente A mi gente yo le canto siempre odiante hasta el occidente Que diga y que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente Esos pasitos, sabrositos, rumberitas, que bueno baila usted Que diga y que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente No te escondas por ahí atrás, tira pa'lante, se lo valiente Que diga y que hable la gente, que yo sigo gozando el ambiente Ahora sí